¡Hola! Buenas, gente. Pues aquí estamos con otra parte más de Crash Bash y nos tocaba hacer el cristalito de Polar Panic, así que vamos allá. A saber lo que será, me da hasta miedo pensarlo... Cagando. Igual aquí sí que no tenemos un poco. Recordando la de Crash Ball. Igual no tenemos un poco. Evita las descargas ya que te tirarán por el hielo. ¡Oh, oh! Esa mierda no va a lanzar rayos, ¿verdad? ¡Eh, eh, eh, que nos sigue! Vale, lo pillo. Ah, pero al menos tenemos tiempo, bueno, bastante tiempo. ¡Cabrona! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡Joder, que viene por mí! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Me lo atendía que había llevado por mí! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, hijo de...! O sea, es que coño, tío. ¡Toma! ¿Qué pasa? ¿Que a ellos no les afecta algo o qué? Pues debe ser eso que no les afecta. ¡Ay, qué, 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 qué! ¡Oh! Vale. ¿Qué hay? ¡Éjame, puti! ¡No! ¡Hostia! ¡Pégame! 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 Venga, colega. Venga, colega. Claramente me ha besado una estrella fugaz en el Pompis. Puta, Coco. Nooo. La venganza de las pilas. Joder, tío. Qué gay. Pues nada, otro rápido y fugaz, y nos vamos a Pogo Painter. Painter, Painter. A por la gemita. Bueno, la verdad es que me da hasta miedo. ¿Será para lo mismo igual que la de antes, con un periodo de tiempo menor o qué? Imagino, sí, porque aquí no puede haber muchas opciones, ¿no? O a lo mejor tienen unos puntos base y hay que ganarles. O llegar a X puntos o algo. Míralo. Baja la puntuación de tu equipo a cero en el tiempo fijado. Buah, pues con las palitas que le dimos. Sí, la verdad es que todo. Me da a mí que va a ser bastante happy, happy. A ver... Let's go. Cajas, cajas. Hostia, que aquí va por cajas. Yo haciendo cuadraditos, tío. Toma, le he dado. Tía, caja, caja, caja. A ver... Cajas sexys. Bitch, bitch, mía. Botas, necesito botas. No, puto mono, tío. Una caja, una caja mía, 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 mía. Déjame esa. Vale. Ahí. Bien. A ver... Ah. Quería dejar que la mierda, guarrilla. Quería dejar que la mierda. Joder. Tiki, 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 tiki. Joder. Lo siento, tío. Coge esa. Uh, 20 putacos. A ver, ahí. Sí. Ah, qué puta. Ah, qué... ¡La acabo. La acabo. ¡Bien! Con tres puntos. Joder, tres minutos, tío. Bueno, cagando. Cagando. Ahora hace uno más, al ro. Venga, sí, uno más. Sí. Las que duelen así tampoco haremos una más, porque si no esto es... Nosotros hicimos el plan de un par de objetos pensando que iban a ser jodidos, que nos iba a costar 10 minutos al menos cada cosa, ¿no? O estamos teniendo mucha suerte o joder, tío. Muy rápido, ¿vale? Mucha suerte, porque como es el primer... Que menos que sean 8 o 9 minuticos, ¿vale, gente? Entonces, bueno. Desafío Cristal. Gana la partida sin tocar los hongos venenosos. Hostiana, o sea que si eso te mata. ¿Qué coño? Vale, gente. Por fin uno que se va a alargar un poquito, parece. Hostia, vale. Hostia, pues con la velocidad, tío. Sí, con la velocidad. Hay que tener un cuidado de todos los hongos venenosos. Oye, no me dejan cajas, tío. Oye, que salía un hongo. Si pisas el hongo no sale. ¡Ven, déjamelo! O sea que lo único que hay que hacer es no comérselo, ¿no? De ahí. Ok. Lo bueno es cuando llevas botas, ¿no? Joder, llevo un buen rato. Al final me han dejado sin cajas, casi. Bueno, sin cajas, sin... ¡No! ¡Guarrilla, Coco! Que te den. A ver. ¡Venga! Mono. Mono troll, tío. Venga. Oh, yeah. ¡Uy! ¡Ah! ¡Tú pierdes! ¡Te he visto! ¡Joder, tío! ¡Te he visto! ¡Te he visto! ¡Me tiro por ella! ¡Guido! Más o menos. ¡Quiero crecer! ¡Ah! ¡Más o menos! ¡Puto mano! Toma, jódete. Te quedas sin caja. Oh, venga. A ver, da igual. Ese, bueno. Esas líneas, desde luego. ¡Uuuh! ¡Qué cabrón! Joder, estaría genial que los misiles rompiesen las cajas, tío. ¡Uh! Imagínate la distancia y todo el rollo, ¿sabes? Joder, me has quitado toda una línea, cabrón. ¡Lo siento! ¡No, me lo, me lo! Ya, no, no. Ya, ya. Cuando te he visto... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Tío, menos mal que he desaparecido. ¡Ah! ¡Coco! ¡Te odio! ¡Te odio con toda mi arma! ¡No más pilas para ti! Ya, pasas de pasarle pilas, ¿no? ¡Joder! Era lo más trágico de pilas. ¡Dios mío! ¡Estoy rodeado de champiñones, tío! ¡Joder! ¡No veo! ¡Casi me dirijo a un champiñón, tío! A ver... ¿Ocupas tanto? ¡Uy! ¡Joder! ¡Tengo medio mapa mío, tío! ¡Y no hay ni una puta caja! ¡Joder! ¡Yo es que lo que estoy haciendo ya es no intentar pisar! ¡Ven cá! Es verdad, tío. Ganamos. ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Pisaba que pisaba! ¡Dios! ¡Oye! ¡Coco, ya! ¡Esto es tú! ¡Puede que te lo iba! ¡Eh! ¡Yo no he sido, eh! ¡Pues yo no he pisado, eh! ¡Hola! A mí me han tirado un misil y no sé qué ha pasado. ¡Yo no he pisado nada, tío! Igual como estaba atontado del misil, ¿me ha salido un resto de abajo o qué? ¡Hostia! ¡No lo sé! ¡Uuh! Se ha estado cerca, eh! ¡No! ¡O sea, calcula! ¡La he visto! ¡Táquilo! ¡Táquilo que la he visto! ¡Hostia la Coco, tío! ¡Joder! ¡Putos hongos, tío! Bueno, setas o hongos, ¿no? ¡Hongos, hongos! ¡Uuuu! ¡Tututututu! ¡Cada vez lo llamo a meternos maníales! ¡Setas, hongos, champiñones! ¡No sé si lo he cogido yo! ¡A ver! ¡Joder, tío! ¡A veces no sé! ¡Uy! ¡No sé si lo guapís! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Coco! ¡Qué maldigo! ¡De verdad, eh! Lo mío y lo de Coco ya es personal. ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, mira! Voy a coger lo que sea poca. ¡Venga! Tengo un montón de bloques. ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Coco! 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 ¡Me va a cagar esta estampa! ¡Coco! ¡Tus muertos! ¡Pero me acabo bloquear el mono, tío! ¡Oye! ¡Que llevo media hora! ¡Ahí! ¡Joder! ¡Pero que joder! ¡Vaya! ¡Me robáis todo! ¡Oh, vale! Mira, encima me quiere tirar misiles la guarrilla. De verdad. Poing, 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 poing. ¡Esto es rodeado, de hecho! ¡Joder! ¡Menos mal! ¡Es no lo malo, tío! Cuando hay tantos... ¡No! ¡Déjamelo! ¡Tonto! ¡No! ¡Me da! ¡A ver! ¡Uy! 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 ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡De sobra! ¡Bien! ¡De sobra, señores! ¡De sobra! ¡Bien! ¡Cristal y todo para la pichada! ¡Ya queda menos! ¡Ya queda menos! ¡Uy! ¡Joder! ¡Vamos lanzados! ¡Todo a la primera! ¡Cagando! A ver ese primer mundo, ¿no? ¡Uy! Lógicamente. Se me va a salir la cabeza volando. ¿Te imaginas en el próximo de las perotillas? ¡No lo digas! Ellos tendrán el poder. ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Uuu! ¡Que se me ha perdido! ¡Pues bueno! No había pensado en ello. Ahora sí, ¿no? Lo podemos dejar aquí. Sí, ahora sí. ¿Vídeos cortos, no? Sí, pero así van a ser estos vídeos, gente. En el futuro, igual, son más largos. Ya veremos. Así que nada, cortamos aquí. Espero que os haya gustado. Y si es así, ya sabéis. Comentad sus cubiertos de esas cosas. Y sobre todo, lo más importante. Gracias por seguirnos. ¡Adiós! ¡Y sean felices! ¡Divertidos! ¡Divertidos!